Hay gente que piensa que yo he cambiado mi, pues, alguna manera de ser, por decir que ya no monto en vivos, que ya no salgo, por ejemplo, borracha, no es porque haya querido cambiar por ellos, no, es por mi crecimiento musical, porque siempre creo que hay tiempo para todo, entonces, bueno, es un momento donde uno a veces da un par, un alto, todas las cosas en exceso son malas, y pues me he tomado un descanso al hígado, y a mí, dándome un oreo, que me vean en otra faceta, un día de esto me enloquezco, pero otra vez vuelvo y retomo, todo con tranquilidad y sin exceso. Prometiste que no ibas a beber por un tiempo. Me vencí hasta el 12 de octubre, pero aplacé hasta el 12 de noviembre, viste, con ganas de no tomar, viste. ¿Y en Festival Ballenato vas a tomar, Ana? No, nada. El 12 de noviembre, sí, ya. ¿Cuántos meses entonces serían que cumplir? Cuatro. Cuatro eternos meses. ¿Por qué hiciste ese par en el camino? De pronto estabas un poquito desordenada. No, o sea, como te digo, todas las cosas en exceso son malas, y ya no quería tomar dos días, sino ya, por ejemplo, cuatro, o que, pues, tengo que manejar mi trabajo, que uno sí puede estar entonadito y todo, pero no llegar al extremo de donde está ebrio y de piado y todo eso. Entonces, dije, bueno, voy a hacer un pare, porque hay gente que dice, no, ya no es capaz. Y además muchas personas hasta por debajearon como mis ganas, como que necesitas ayuda profesional y necesitas a alguien que te ayude a manejar, porque no puedes dejar de tomar tú sola. Y mira, para la muestra de un botón he demostrado que he podido sola y que esto de ser cantante, imagínate, uno canta en parranda y uno lo que le provoca es tomar. Ahí está. ¿Cómo has hecho tú, de pronto, para perfeccionar esa voz? Tú sabes que estamos en el género vallenato, es bien exigente. ¿Cómo haces tú, de pronto, para siempre figurar al lado de otras artistas también que están sonando? Pues mira que el trago, el disminuir el trago en mi vida ha ayudado a que mis cuerdas vocales estén mejor, porque el trago desgasta. Y no, pues, esperando a que todas las mujeres que estamos en este proyecto musical, porque esto es un proyecto de vida, podamos triunfar todas, sin excepción alguna. Todas se lo merecen y, pues, el sol brilla para todo el mundo. Mándale un saludo a toda esa fanaticada que siempre está ahí, expectante a todos los movimientos tuyos. Bueno, y un saludo muy especial a toda esa gente que está mirándome, que siempre están ahí apoyándome y que, bueno, no se pierdan la entrevista.